¡Más Croni! ¡Más Croni! ¡Más Croni! Estamos a punto de comenzar el partido de Duc vs. Inacap. Inacap juega al lado derecho de la cancha con camiseta roja, Duc al lado izquierdo con ponera a azul. ¡Más Croni! ¡Más Croni! Por ejemplo, depende porque los botones que normalmente van a estar, pero son lentes. Pero, por ejemplo, el Winti... La línea, todas las líneas. Tienes que hacer dos cosas a la época, sacarte lo que es, y fijarte en el de la sala de agua. Al nido. No, no. Si, porque te asustais po, wey. Pero yo no hice esa guay, pero... ¡Más Croni! ¡Más Croni! ¡Más Croni! ¡Más Croni! Si yo hubiese demorado un poquito más atrás al lado, el único que te asustais, me dices, está claro del lado y está bueno. ¡Más Croni! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Creo que fue sin conversión El primer tiempo acaba de terminar El marcador dice 19 para Inakab 5 para Dok Daga de inicio al segundo tiempo entre Inakab y Dok El primer tiempo terminó 19 a 5 a favor de Inakab Inakab está jugando con camiseta roja Dok está jugando con camiseta azul ¡Suscríbete! 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 Este partido es uno de los tres que organizó hoy día la ADESUR en Concepción en la Universidad del Bio Bio para ser más específico ¡Suscríbete! ¡Aca! ¡A tres! ¡A su sal! ¡Suscríbete! 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 ¡Beleneto! 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 Trae de Inacap. El marcador queda 24 a 5. Ah, pero ¿y a qué hora te llegarías? ¡Beleneto! 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 Conversión. El marcador queda 26 a 5. ¿Está transmitiendo en vivo? Claro. ¿Hablaste algo que no sabía hablar? No, nada. No, fuera broma. ¿Necesitas que censure lo que acabo de escuchar? Si no sale mi cara, no. Ni mi nombre. Vale. Bueno, la gente que nos está mirando, Matt Kronik busca ser lo más cercano posible a venirse a una cancha de rugby y presenciar. Todo lo que ustedes escuchan... ¿Es de Matt Kronik? Matt Kronik, sí. Todo lo que ustedes escuchan es exactamente lo mismo que ustedes escucharían si vinieran a ganar el partido. Por favor, no se pongan graves y permitan que no gaste horas y horas censurando todo lo que subió. Pero sí, somos de Matt Kronik. Tenemos un canal que graba casi todos los partidos de rugby. Ah, sí. Ah, bueno. Y bueno, hoy día ha andado una amiga y viene. Así como uno juega el tronco. Uy, para acá entonces los porteros empezaron a vencer. Mira al frente, mira al frente. Sí, ¿dónde lo...? ¿Tiene el Facebook? Sí, o sea, busca cualquier partido de rugby chileno y nos vaya a pillar al tiro. Y la gracia es que lo podís ver gratis, sin anuncios, sin publicidad. Personalmente te recomiendo que pongáis en mute la grabación y pongáis música. Ah, ya puedo concentrarme. ¡Manu! Sí, sí, porque si no te perdí escuchando a los Cawinemons. Eso que bravo, señores. No se olviden que para ver una jugada nueva pueden retroceder y ocupar el engranaje. Con el engranaje se puede ver todo en cámara lenta. Y como que el fla аki f weigh, el prende de Jaime , oye, la base del Ren que se puede basar por ahí... ¡Lanych está wolin! ¡Lancho! 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 Las torres han salido más o menos. Oye, ¿quién te invitó para la hotel? ¿Cómo? ¿Para acá? No, para la hotel. Ah, eh... Unas compañeras y unos compañeros. Br redes,... ... Tome la sanción. Vamos primero. ¡No, ja! ¡Sabe la sanación! ¡Neve! ¡Nexico! ¡Neve! ¡Se vuelve al lado del fuego! Recordemos que en ACAP lleva 26 puntos DOC solamente 5 Pelota para ACAP, situación muy complicada para DOC Perdón, era pelota para DOC, no dije nada ¡No nos vamos de acá sin marcar! ¡Dale! ¡Dale de rojo! ¡Manu! ¡Al de 5 que se enchufe más! ¡Al 5 que se enchufe más! ¿Qué es el chico Manu? Matronik con CH M-A-D-C-H-R-O-I-N-I-C ¡Tot's so mad chronic yo! ¡Frenk! 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 Pues bien escritó ¡Frenk! ¡Frenk! ¡Corio! Mad, así como loco ¡Frenk! 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 Trae de Inacap El marcador queda 31 a 5 Y es que es como transmisión Vivo por Youtube? El marcador queda 33 para Inacap, 5 para 2 Lo que pasa es que transmitir envío primero es caro y segundo matai un poco al espíritu del rugby que es venir a la cancha A mi no me interesa que la gente se quede en la casa flojeando calentito Prefiero que el buen que se interese que venga y si no, si te lo perdiste, si tuviste que viajar o si querían hacer tu equipo lo mirais Como ese es mi foco, no quiero convertirme en un CDO ni un Fox Sports, no quiero farandulizar esta hueá Es por aumentar la comodidad de los espectadores Claro Por ejemplo esta hueá fuera un partido de fútbol estarían todos los hueones rajas agarrandose a combo irritando Vamos a hacer el rugby que todavia como no es tan masivo podemos tener un nivel mas... Vos piñeta, caele! Vos piñeta, caele! Vos piñeta, caele! Vos piñeta, caele! Cinco, cinco! Del Fuego Del Fuego El Cinco Sal de la cancha, hombre. Y seguimos todo. Pisa más al pato ya, güey. ¿Por qué no pudiste pasar por el medio de la cancha, güey? Bien, Manu. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegan, Manu! ¡Llegan! ¡Llegan, Manu! ¡Llegan! ¡Llegan, legan! ¡Llegan! Voy a la segunda, está listo, un punto para abajo. ¡Puede pasar! ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? ¿Qué es lo que pasa? y tira a la esquina después le voy a hacer un compilado le voy a hacer un compilado pero si mira si usted me manda las mejores jugadas yo le hago un compilado ¿Quién viene? ¿Quién viene? Buena, buena, buena ¡Vamos! ¡Sale bien, ya! ¡Sale, buenicón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira, rápido! ¡Kail, Kail! ¡Está bien, güey! ¡No, no, no! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! Yo no vine a cagar, me es frío, así que me voy a poner mi gorrito de chiloeno, de chiloete. Me voy a poner mi gorrito de chiloeno, de chiloeno, de chiloeno, de chiloeno, de chiloeno. Me voy a poner mi gorrito de chiloeno, de chiloeno, de chiloeno, de chiloeno. Me voy a poner mi gorrito de chiloeno, de chiloeno, de chiloeno, de chiloeno. Me voy a poner mi gorrito de chiloeno, de chiloeno, de chiloeno, de chiloeno, de chiloeno. Me voy a poner mi gorrito de chiloeno, de chiloeno, de chiloeno, de chiloeno, de chiloeno. Me voy a poner mi gorrito. Me voy a poner mi gorrito de chiloeno. Me voy a poner mi gorrito de chiloeno.